Lamentamos mucho que muchas personas de este cantón tengan problemas para ir a sus trabajos, tengan problemas para ir a una cita. Lamentamos muchísimo que la gente que tiene que venir al centro de Pérez Celedón a hacer sus cosas, pasen por esta dificultad de dar estas vueltas que hay que dar en estos caminos tan estrechos que tiene este cantón. Créanos que a nosotros nos duele ver a esas cosas. Lamentamos mucho los hechos de disturbios que han habido ahí. Nosotros como Comisión hemos tratado de controlarlos, hemos tratado de hacer las cosas bien, pero a veces el apoyo también de la misma gente hace que hayamos pocas personas trabajando ahí y por eso no hemos podido dar el rendimiento que se quisiera, el orden que se quisiera. Hemos estado en esta búsqueda de negociación de hace días, tratando de que el señor Presidente nos reciba, enviando documentos, propuestas, reuniéndonos entre nosotros, reuniéndonos con todos los empresarios, viendo ver cuál es la problemática y viendo ver cuál es la solución para presentar una propuesta así al gobierno. Con esta disculpa a la población se refirió el dirigente Roy Mora de Rescate Nacional en Pérez Celedón sobre la situación que se presenta con los bloqueos en el cantón. Digo que como parte del proceso de negociaciones, el próximo miércoles 14 de octubre se harán presente a una cita con el presidente de la República, Carlos Alvarado. Lo hemos hecho y la respuesta que hemos recibido no ha sido satisfactoria. Ha sido, como lo dicen algunos, ha sido una propuesta la cual no tiene ningún sentido. Ha sido una propuesta la cual no dice nada. Ha sido una propuesta la cual no se compromete a nada. Y el pueblo de Pérez Celedón no necesita eso. Nosotros necesitamos concretamente que nos diga qué va a hacer, que nos diga si está de acuerdo en firmar esas propuestas que hemos hecho. Hoy, desde horas de la mañana, nos hemos reunido con los empresarios de este cantón porque ellos tienen muchísimos problemas. Todos nosotros, los que tenemos negocios, tenemos muchos problemas. No podemos traer mercaderías o las que las tienen no las pueden vender, no las pueden distribuir. Y eso a nosotros nos duele. Pero hemos tratado de buscar una conciliación para ver de qué manera podemos darnos la mano. Hoy, en horas de la mañana, también logramos de que el señor presidente nos dé una cita para este miércoles a las 2 de la tarde en Casa Presidencial, a la cual nos presentaremos dos o tres representantes de todas las zonas las cuales estamos en este conflicto. Le hablo de la zona norte, la zona sur, el Pacífico Central, representantes de la zona atlántica y, por supuesto, representantes de nuestro cantón. Llevamos una propuesta a la cual estamos unificando para que todos hablemos el mismo sentido porque al final a todos nos duele exactamente igual. ¿Qué incluyen las propuestas? Que la pelea es para eliminar el proyecto en la Asamblea Legislativa del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Eso le incumbe a usted que está en su casa, eso le incumbe a usted que está cómodo en su casa y a sus hijos y a sus generaciones. No más impuestos para el pueblo durante el resto del mandato del señor Carlos Alvarado. Y la reactivación económica, el retiro de la restricción vehicular y la apertura del comercio y la reducción del pago del machano a 50%. Eso, junto con otros 11 puntos más, están en tela de duda porque nos han dicho un medio sí, pero un medio no. Y si hay manipulación en el gobierno y si hay títeres que pueden controlar en el gobierno, el pueblo ya no es un títeres y está molesto. El pueblo está molesto. Señor Presidente y los señores que están en el gobierno, ya que el asunto no es por sectores, ya que el asunto no es con el APSE, no es con el ANDE, no es con el INAMO, no es con nadie. El señor Presidente tiene que hablar con el pueblo de Costa Rica. Y eso es lo que queremos. Que se den cuenta de que si tienen títeres en el gobierno para mover como tienen, como les plazca o como les dé lugar a hacerlo, el pueblo de Costa Rica está molesto. Y los títeres se están moviendo por sí solos. No lo necesita mover nadie. En otras palabras, el pueblo de Costa Rica se encasó, se tiró a las calles y los títeres están en cualquier lugar del país, menos en el pueblo. Los dirigentes del rescate nacional afirman que ellos en Pérez y León se caracterizan por hacerla en paz. Todo el proceso que se ha llevado a cabo ha sido en paz. Ha sido un proceso en el que se ha caracterizado la tranquilidad y la paz. Es imposible tener dominado todos los aspectos porque ninguna institución lo puede hacer, menos un movimiento como el nuestro, que va enfocado a la defensa de la patria. Entonces, pero sí quiero decir, reiterar, que aquí en Pérez y León se han llevado a cabo actividades de defensa de la patria, de solicitud al gobierno que no pase estos proyectos, pero todo bajo un marco de paz. Finalmente enviaron un mensaje al presidente. Tiene la solución. Tiene un año y un poco más de año y medio para corregir los errores. Lo dije. Nos cuesta al ser humano dos cosas, reconocer errores y reconocer la autoridad. Usted tiene la solución en sus manos. Señor presidente, usted la tiene y la asamblea legislativa la tiene. El principio de la sabiduría, perdón, es el temor a Dios. Si usted tiene temor a Dios, use la sabiduría y tome buenas decisiones. Porque las malas decisiones se toman cuando no hay sabiduría y eso significa que no hay temor a Dios.